bienvenidos amigos un nuevo vídeo en el canal y arrancamos ahora con los ratings y caripelas de la serie b volvió la serie b a fifa 23 y lo hizo completamente licenciada cosa que no teníamos hace mucho tiempo en la liga de italia bernabé nueva cara en este parma mira serie bk t tenemos a men el romano y diferentes caras del parma donde vamos al modo vázquez chichisola en la serie vitaliana que volvió luego de no estar en la anterior por tener licencia con y fútbol volvió a lo grande en fifa 23 sin con licencia completa de todos los equipos cosas que no teníamos hace mucho 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 tiempo en mayoría que teníamos antes en la liga italiana en la segunda división siempre faltaban algunos clubes sólo algunos teníamos licenciados ahora viene completa con todos los equipos todas las camisetas pero lamentablemente cuando tenemos el tema de los clubes como lazio roma napoli atalanta que son exclusivos de fútbol y no lo tenemos en la primera división del fútbol italiano y que se pueden sumar a futuro se puede sumar a futuro si no me equivoco para fifa 25 recién podrían llegar a faltar inter y milán en fifa porque puede llegar a quedar exclusivo de fútbol y fútbol así que bueno vamos a estar atentos a eso y ver qué pasa a futuro vamos con la rechina tenemos a obi larivi no le notis y ser y menés amén es merecen la rechina el franchute lo ya con o un bardi mejoró bastante el tema de las caras genéricas que siempre estamos diciendo y año a año vamos viendo mejora sobre todo el pelo este nuevo a veces así que uno se equivoque y piense que alguna cara para esa real no lo es pues bien en el venencia venencia que volvió a la serie b vamos a ver que lo fines 3 estoy viendo muchos kits de arquero en la serie b mira en el venencia también con que la real cosa que a veces pasa que en algunas segundas divisiones tenemos muchos kits genéricos no sé por qué pasa eso con fifa pasó mucho con la liga mexicana con la liga argentina pasa ahora algunas ligas que no están todos los kits de arqueros como tienen que internar a la linda camiseta alternará está me gusta paluto honest y pasamos de alternará vamos a ir al módena también con guitar que era linda camiseta almohadena minneso tremolada ya o tenemos con 71 de mayo 71 puntos altos del módena en este fifa 23 con el regreso de la serie b y con los marcadores de la serie a vamos con el como a bueno en este kit arquero del como gonzano t y la camiseta está bastante bien también el como rara está fábricas 6 fábricas una cari pela un poco vieja pero está dentro del juego ya jugando sus últimos años como jugador profesional seguramente pasamos del como la serie b el equipo de fábricas alcalde y que hay allí también ahora en la segunda división más combo tenemos que al pereiro gastón pereiro el uruguayo la padula del peruano nandes pero mírenme está bastante parecido a la nandese con una cara genérica ayuda un poco antes las caras genéricas eran bastante malas ahora está mejorando bastante pasamos el cagliari al palermo palermo que vuelve a la segunda división del fútbol italiano no estuvo el mundo vásquez estuvo dipala y diferentes jugadores argentinos ahora el palermo vuelve después de que casi desapareció vuelve a la serie b del palermo vamos a ir al ascoli al ascoli boteguim 73 guichel 70 siretti 72 colo colo 40 y así va pasando el ascoli En la Serie B de Italia, Fontana con 66 y Caripela para Fontana, Bari, Bari, Vicari, Di Ceccare. Recuerden que en el canal tienen todos los kits de la Liga Italiana, local, visitante y alternativa, lo que tiene que ver con las dos divisiones, Serie A y Serie B. También tienen los diferentes ratings de la Serie A, de las ligas más importantes de Europa, de Argentina, de las selecciones nacionales. Los kits de todas las ligas más importantes del juego. Y también un par de gameplay en PC, en consolas. Así van viendo, para los que tienen dudas de comprarse o no comprarse el juego, poder ir viendo todo lo que trae este nuevo juego. En lo que tiene que ver con botines, guante de arquero, hay algunas actualizaciones interesantes, otras más o menos. El juego online cumple. Para mí, más o menos divierte, más allá de algunas falencias que no me gustan, pero que no van a cambiar con el juego. Porque ya están hechas así, hace mucho tiempo. Sobre todo lo que tiene que ver con la desaparición de la guía defensiva. Pero luego acompaña un poco el online, el offline no tanto. Luego vamos a hacer un resumen más exhaustivo y seguramente voy a subir en el canal. Esteves, esta cara parece genérica, nueva. No se sabe, pero con el pelo confunde. Pero está muy bien hecho. Ruz, pasamos al Pisa. Pisa, que es equipo que está también en eFootball. Frosinone. La Serie B italiana. Garitano. Marciano. Los jugadores de la Liga Italiana. De la Serie B del Frosinone. Que sorprendió, ¿eh? Sorprendió y hacía muy completa con todos los kits de los arqueros de los que estuvimos viendo. Sorprendió que vuelva a la Serie B. La verdad no lo esperaba. En este FIFA, sí se esperaba la licencia completa de la Serie A. Completa con los marcadores. Con la mayoría de los equipos. Que no habían cerrado anteriormente exclusividad con... Konami, Benevento. Glick, el polaco. Un insignia. Sorprendió, pero bueno, para bien. Mejor sumamos una segunda división. Para un modo carrera una segunda división siempre ayuda. Viene bien. Cosensa. El arquero. Sí, bueno. Como esas marcas, no hay común y corriente por lo menos. Pero sin publicidad, seguramente, quizás, más adelante. Algunos kits seguramente se van a actualizar. Cosa que pasaba en versiones anteriores. Pasamos Nati a Seto. Así pasa el Cosensa para el Sub-Tirol. Conteracio, 69. Barizón, 71. El punto alto del Sub-Tirol. Ahora en la segunda división de Italia. Recuerden que en el canal también tienen lo de la Serie A. Están todos los player ratings de la Serie A. Con la última actualización de plantillas. El SPAL con Alfonso Dickmann. 72. Y ahora a continuación vamos a seguir con la segunda división de Alemania. Con el Championship de Inglaterra. Y luego vamos a cerrar con lo que tiene que ver con Copa Libertadores y Sudamericana. En los premier ratings para tener los jugadores más interesantes. Para ir viendo cómo está la Serie B y las segundas divisiones en el resto del juego. No se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal. Estamos subiendo en un ratito un poco más de player rating. Y tienen todo el resto ya en el canal. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chau.